Caminito Caminito, que el tiempo ha borrado Que juntos un día nos viste pasar He venido por última vez He venido a contarte mi mal Caminito, que entonces estabas Bordeado de trébol y juncos de flor Una sombra ya pronto serás Una sombra lo mismo que yo Desde que se fue Triste vivo yo Caminito, amigo Yo también me voy Desde que se fue Nunca más volvió Seguiré sus pasos Caminito, adiós, ahí va Caminito, que todas las tardes Feliz recorría Cantando, mi amor No le digas si vuelve a pasar Que mi llanto a tu suelo regó Caminito cubierto de cartos La mano del tiempo tu huella borró Yo a tu lado quisiera Yo a tu lado quisiera caer Y que el tiempo nos mate a los dos Desde que se fue 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 Caminito, amigo Yo también me voy Desde que se fue Desde que se fue Nunca, nunca más volvió Seguiré sus pasos Caminito, adiós Caminito, adiós Bravo! Bravo! Grazie. Così inizia un po' il viaggio, questo proprio sulle parole di Gallena in un'intervista poco fa con mis amigos una fotografía de Garber intervistado en una nave bastimentos que partían de tierra muy lontana la tierra de Argentina era una de las Américas y Caminito un poco raciude esta historia de amor en el puerto de Buenos Aires bensí que esta canción no es escrita allí a Buenos Aires pero diventa perfecta para un lugar, un puerto, un abraccio Gardel non solo interpreta e canta più di mille tangos e diventa la voce del tango prima di lui non si sapeva come si cantasse il tango quindi impone una forma una forma dopo di lui e lui è il primo e quindi Gardel scrive e canta autore insieme a grandi parodieri grandi poeti oserei dire Alfredo Le Pera uno su tutti che scrive questo lacito d'amore io mi invito a trovare la versione di Daniel Barenbo con la fila armónica di Berlino di El día que me quieras il giorno in cui mi amerai El día que me quieras se un giorno mi amerai no habrà más que armonia sarà sarà solo armonia florecerà la vida la vita fiorirà mai più mai più niente dolore la vita fiorirà Y si es mi buen amparo De tu risa debe Que es como un can Padre ya Quieta en mi vida Todo, todo se olvidará El día que me quiera La rosa que engañaba Se vestirá de fiesta Con su mejor amor Y al viento las campanas Dirá que eres mía Y nunca es la zona Se contarán Tu amor La noche que me quiera Desde la zona del cielo Las estrellas cerosas Los miran al pasado Y un rayo misterioso Que eres mi buen amparo 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 Los miran al pasado Y un rayo misterioso Que eres mi buen amparo Que eres mi buen amparo El día que me quiera El día que me quiera Si hablaba de Napoli Que es siempre Un punto D'arrivo Un punto importante Un punto importante Per la cultura del mundo Pensate yo Avevo 6 años Y mi padre Que estrellaba un violino Piuttosto estonado Faceva una melodía Que era una melodía napoletana Voi mai avrei pensado Che avrei passato Buona parte Della mi vida Almeno cuando estoy en Italia En el de Pozzuoli De Napoli Y así Pensé De hacer este tango Sfullizzo Sentíte que El abbinamiento tango Y Napoli Suena bastante bien Cuando quieras Loretta Mañana Porque no esta misma noche Tan lejos la distancia Por mi más Y dicen que solo el mar Nos ha dejado El mar de siempre Profundo Marazón Monaster Santa Que adonan En mi corazón Se oscurece Es que cada noche Sufro Pensando como era Lápoles Como estarán Hoy Cuantas cosas Ha enviado Mi alma Llora Y se desvió Si escucho Que sin el pano Que la gente Ya lo canta Y las cosas No están Bien Y no es El sol Yo no lo creo Y muer Por volver de nuevo Nacales Pero en verdad Siento pabón Al retornar Ese tango Cuantas cosas Están cambiando Están cambiando Mi alma La pausa Y la pausa Che tu En la pausa Unas Tres Siento ¡Gracias! Importante per me, ma più che altro perché era la favorita di mia madre, fisicamente no. Non c'è, però voglio dedicarlo a lei e poi racconta della vita, per cui sono felice per Patrizio e la Maria. Il testo, però, dice che lungo il cammino e tornare indietro non è mai permesso, non è permesso in questa città. Rinuncio io al passato e allo stesso binario aspetto che arrivi un altro treno. Ed è vero che il tempo fa rodare il motore, ad ogni ricordo ci sembrerà amore. Doversi adattare ad un nuovo dolore perdendo pian piano quella sensazione di... di vivere. Con tutte le mattine grigie, ma anche con il sole, nelle tue narici la questione, la questione è vivere, vivere. L'unico remedio è vivere. Non è che mi importi raccontare la mia, di verità, non credo durerà un'eternità. È solo un'idea, una riflessione, perché? Perché il tempo passa, e questa sì, non è vivere. Per questo bisognerebbe, bisogna vivere. Non importa se la salita è dura, se è triste o se è una festa. La questione è vivere. Il prezzo o il regalo, puoi chiamarlo vivere. Il prezzo o il regalo, puoi chiamarlo vivere. Il prezzo o il regalo, puoi chiamarlo vivere. Il prezzo e il regalo, puoi chiamarlo vivere. Il prezzo o il regalo, puoi chiamarlo vivere. Nos parece amor, perdiendo un torcer a un nuevo dolor, perdiendo que poco, es la sensación de vivir, vivir, con todas las bienes grises, con el saber que estas veces las cuestiones, vivir, vivir, el único remedio que conozco. Es que me interesa contar mi verdad, no creo que dure una eternidad, es solo una reflexión, porque el tiempo pasa, no es un avión, por eso es que, vivir, 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 no importa si es dura la cuesta, si es tan triste, se muestra en fiesta, lo cual es violencia, vivir, vivir, el trazo o el regalo, todo el llamado, vivir. La cuestión es vivir, vivir, con todas las bienes grises, con el saber que estas veces las cuestiones, es vivir, 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 no importa si es dura la cuesta, si es tan triste, se muestra en fiesta, lo cual es violencia, vivir, vivir, el único remedio que conozco. L'unico remedio que conozco, es vivir. 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 L'unico trouvé, Perdere una corsa de cabeza, por una cabeza, por una cabeza de un nobile puledro que justo davanti al traguardo crolla. Y tornando a la escudera sembra que te diga, lo sabes, fratello, no se debería scommetar. Allora, por una cabeza, por una cabeza, la infatuación de un día, por esa mujer que vive detrás de sueleganza un amor bugiado. Por una cabeza, yo haré toda la pazía, la suya boca que bacia, poi cancella la tristeza, la amarezza y scompaiono. Por una cabeza, si me dimentica, no me importa mille volte perdere, a qué sirve vivere. Por una cabeza de un doble potrillo, que justo a la racha afloja al llegar, y que al regresar parece decir, no olvides hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza de un doble potrillo, que al curar sonriendo el amor que va mintiendo, quema en una vela todo mi querer. Por una cabeza, por una cabeza, todas las locuras, su boca que besa, borra la tristeza calva, la amargura. Por una cabeza, por una cabeza, si ella me olvida, me importa perderme mil veces de la vida, para qué vivir. Por una cabeza, por una cabeza, por una cabeza, por una cabeza, si ella me olvida, me viene a pasar. Su boca de fuego, otra vez, si ella me olvida, pasa de carrerche, si tengo la tripa, un final renido yo, yo no vuelvo a ver, pero si algún pingo, llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, por una cabeza, todas las locuras. Por una cabeza, por una cabeza, su boca me besa, borra la tristeza, calma la amargura, la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, me importa perderme mil veces de la vida, para qué vivir. La lengua napoletana fa miracoli. Un argentino che poi tenta di cantare, con rispetto e amore, ma tenta di cantare in napoletano, insomma, è curioso. Ma non l'ho inventato io anche questo, Gardel è stato il primo. Nel 1932 registra Come se canta a Napoli, di Ea Mario. E le valsi un sacco di critiche. Ma dicevo di, parlava Patrizio, di un grande maestro, Alfredo Buongusto, in arte Fred Buongusto, al quale applauso il nostro teatro va grande, grande per la sua opera, la sua arte. E lui ha scritto, per esempio, brani napoletani bellissimi uno, Doce, Doce, Frida. Ma poi c'erano altri, anche pugliesi, che hanno scritto, secondo me, questo qua è diventato di diritto un classico napoletano. Sentite, non vi anticipo niente. Vai. Tu sei una cosa grande per me, una cosa che mi fa enamorare. Una cosa che se tu guarda a me, me ne moro così guardando a te, vorrei sapere cosa da te, perché quando te guarda così, sicuro tu te senti in me, non mi dici e non mi fai capire. E tu, tu sei una cosa grande per me, una cosa che tu stai. E tu, tu sei una cosa grande per me, una cosa che non ha già avuto mai, non mi dici e non mi dici e non mi dici e non mi dici e non mi dici. E tu, tu sei una cosa grande per me, una cosa che mi fa enamorare. E tu, tu sei una cosa grande per me, una cosa che mi fa enamorare. E tu, tu sei una cosa grande per me, una cosa che mi fa enamorare. E tu, tu sei una cosa grande per me, una cosa che mi fa enamorare. E tu, tu sei una cosa grande per me, una cosa che mi fa enamorare. Grazie. Grazie. Grazie.